Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista dentro de nuestro podcast Finec Talks, que esta semana tenemos el gusto de contar con Ruggé Domingo. ¿Qué tal, Ruggé? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Un placer celebrar este día del libro que llega contigo, porque yo decía que en tu calidad de director editorial de ediciones DEUS, toda Alienta, de Gestión 2000, de Paradamis, de Planeta Hmedia, todos del Grupo Planeta, pues probablemente seas de los que más libros de finanzas e inversión te habrán leído, pero además de los que más estás haciendo para que esos libros se los lean otras personas, ¿correcto? Pues unos poquitos, unos poquitos, sí. Sí, sí, de hecho, de finanzas a inversión y finanzas, concretamente, publicamos muchos libros porque, de hecho, son de los que más se venden. Dentro de todas las categorías, los libros de inversión y finanzas siempre son los de los que tienen mejor venta, con lo cual no dejamos de publicarlos. Oye, ¿y tu interés por estos libros, de esta temática, viene por esa parte del negocio, porque lo ves, o porque te interesa a ti especialmente y lo empujas en un momento dado? Pues ambas cosas, ambas cosas. Generalmente, digamos, un editor no necesariamente publica lo que le gusta o lo que a él le gustaría leer, pero a veces coincide. A veces coincide que uno tiene interés por la economía y publica libros sobre economía, que es mi caso, o tiene interés sobre temas de finanzas, inversión, y publica sobre... Con lo cual ahí se juntan, sí, ahí se juntan un poco ambos intereses. Por un lado, porque me interesan, me gustan. Digamos, ya soy lector habitual de ese tipo de libros y sobre todo porque se venden bien y porque Deusto, en concreto, también el resto de sellos que llevo, Gestión 2000 y La Lienda, pero sobre todo en Deusto, ha sido uno de los sellos, al menos los últimos 15 años, desde que lo llevo yo, uno de los sellos que más libros de finanzas ha publicado. Con lo cual, tenemos muchos lectores de libros de finanzas y lo natural es seguir publicando libros de inversión y finanzas. ¿Qué top 3 o top 5, los que tú quieras, me dirías que te salen de estos 15 años? Pues el top sería seguramente los del número 1, que también es el más vendido en este caso, el de Benjamin Graham, Benjamin Graham, el inversor inteligente y todos los que luego publicamos. Ahora acabamos de publicar un nuevo libro de Benjamin Graham, el de la interpretación de los estados financieros, que es un libro de Benjamin Graham que en España no se había publicado. De hecho, en Estados Unidos casi tampoco se encontraba, pero todavía no había llegado a España. Y ahora lo hemos publicado y traducido por primera vez. Luego los de Lynch, cualquiera de los de Lynch, porque es un clásico. Y luego uno que a mí me gustó mucho, me hizo mucha ilusión además poder publicarle y que también costó mucho, seguramente como que costó tanto, luego le acabé cogiendo cariño, fue el de Paco Paramesa. Fue un libro que yo creo que todo el mundo además quería leer y además acabo escribiéndole, costó mucho. Pero costó mucho decir que sí, me refiero a no escribirlo, pero luego se convirtió en un libro excelente que a todo el mundo le gustó mucho. Sí, porque yo recuerdo esos años, que además no era fácil, porque efectivamente había un periodo ahí de no competencia, Paco se fue a vivir a Londres, ¿no? Y claro, era un punto en el que había una demanda muy fuerte por conocer las opiniones de Paco Paramesa. ¿Qué fue lo que más te costó para que accediera a escribir ese libro? Bueno, fueron varias barreras. En realidad él no quería ni recibirme y yo le dije que, bueno, le insistí mucho y luego a través de un amigo común, Daniel Lacalle, también vivía en Londres en aquel momento, le pedí que le insistiera y me dijo, bueno, te doy un ratito para tomar un café. Yo estaba en Londres porque estaba a la Feria del Libro de Londres y nada, me fui a tomar el café con él y él no quería contar su historia porque él es una persona más bien reservada, nunca había tenido, o mejor dicho, siempre había tenido cierta aversión a los focos, le gustaba, digamos, estar en la sombra y tal y no quería contar muy bien su historia. Pero bueno, empezamos a hablar y yo me fui a Londres, además, previsor con una maletita. Tenía una maletita que tenía al lado de la mesa. Luego le pregunté sobre sus influencias y me empezó a hablar, hombre, a mí el libro que más me ha marcado, creo que el primero fue el de Lynch y yo le dije, ah, Lynch, claro, por supuesto. Luego tenía mi maleta y lo saqué. Yo soy el editor de Lynch en España y tal. Y luego habló y dijo, yo creo que el de, no fue otra, fue varios, el de Graham, el de tal, yo los iba sacando, yo me lo había estudiado previamente, yo sabía cuáles eran los 10 libros que más le habían impactado a lo largo de su trayectoria y yo me hice el tonto y los iba sacando de la maleta. Claro, el tío de golpe se dio con los 10 libros y me dijo, hombre, dice, pues mira, Roger, te voy a decir una cosa. El libro sigo sin querer escribirlo, pero sí que te puedo decir que en caso hipotético y remoto de que en algún momento lo escriba, evidentemente lo publicaré contigo porque has publicado a los 10 autores que más me han marcado, ¿no? Y nada, la cosa quedó ahí. Es decir, abrió un poquito la puerta, pero todavía... Y luego fue, nada, un proceso al cabo de varios meses que poco a poco lo fue madurando y él hizo varias pruebas. Se empezó a sentir a gusto, a sentir cómodo con lo que iba a contar y luego, pues poco a poco lo fue escribiendo hasta que se acabó de convencer y ya, pues escribió y lo publicamos y la verdad es que quedó, fue un librazo y él quedó muy satisfecho, yo también y yo creo que el público lector también y de hecho se vendieron muchos ejemplares. Creo que fue uno de los libros que sobre todo consiguió aquello que se busca siempre, ¿no? Que hay una demanda y que esa demanda quede satisfecha con la oferta que se propone. Porque hablando de demanda, insistimos mucho, ¿no? Toda la gente que hacemos contenido sobre finanzas en Internet en la necesidad de más cultura financiera, más educación financiera. Yo siempre digo que los libros es una de las formas más rápidas y más baratas de aumentar esa educación financiera porque por menos de 20 euros uno puede acceder a un libro que se lee en tres horas y tiene una gran formación financiera bestial, ¿no? Pero antes decías que es de los que más se leen. ¿Por qué crees que pasa esto? O sea, ¿y por qué a pesar de que sea de las temáticas de libros que más se leen todavía seguimos diciendo que tenemos cultura financiera muy baja? Porque yo creo que, digamos, una cosa lleva a la otra. Como que tenemos una cultura financiera baja porque ahora se está remediando un poquito, pero los que somos los de nuestra generación para entendernos, en la escuela lo más probable es que no recibiéramos cultura financiera. Yo, de hecho, en el colegio, en el instituto, no hice nada de... Yo soy de letras, con lo cual no hice nada ni de economía, ni de inversión, ni nadie me explicó hasta que no más adelante, ¿no? Hice el MBA y tal, nadie me explicó, pues no sé, qué es el TAE, ¿no? O qué es cómo funciona el Uribor o qué es ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que venimos de una cultura financiera baja, básicamente porque en las escuelas no se enseña o no se enseña en la medida en que debería enseñarse. También, y esto cambió con la crisis, siempre somos... Hemos sido una sociedad que dependía mucho, se fiaba mucho de la opinión del director del banco, o no iba a la sucursal y le pedía al director del banco, que siempre era amigo, siempre era muy buen amigo, en qué podía invertir, qué productos tenía, qué le recomendaba, cuál sería su sugerencia, hasta que después, durante la crisis, claro, todo el mundo se fue dando cuenta que el director del banco podía ser muy amigo, pero era en primer lugar director del banco y por tanto tenía productos que vender y productos que colocar, ¿no? Y ahí pues todo lo de las preferentes, etc. Luego, poco a poco, la gente se fue dando cuenta, pues que igual no tenía que ir a ciegas en lo que le dijera el director de la sucursal, ¿no? Y yo creo que ahí fue cuando se empezó a leer más literatura financiera, estoy hablando de los años 14, 15, que fueron los años que empezamos además a publicar más libros de finanzas, porque realmente había una demanda de mercado. Muchos de los grandes libros de finanzas escritos a lo largo de estos años no estaban publicados en España y no estaban publicados por una razón muy sencilla, porque no había demanda, ¿no? Nadie quería leer libros de finanzas, con lo cual, pero a raíz de ese cambio, ¿no? La crisis, la relación con los bancos, también la aparición de nuevas formas de inversión, pues o sea, la inversión indexada y ese tipo de cuestiones que se pueden hacer a través de aplicaciones móviles o directamente de internet, fueron creando un apetito lector para saber más. Y dado que es una cuestión en la que si no lo haces bien, pues puedes perder dinero, y no solo puedes perder dinero, puedes perder tus ahorros, yo creo que en general la gente sabe que necesita saber más o que tiene un déficit de información. Y lo que intentamos, pues, desde las editoriales es proponer obras, siempre muy buenas de referencia, escritas por personas que, digamos, que saben mucho y que puedan atesorar y garantizar esta experiencia, para que con una inversión muy pequeñita, como tú decías, 20, 25, 30 euros a lo sumo, sean capaces de aprender y de solucionar aquellas lagunas de conocimiento que puedan tener, de modo que puedan multiplicar esta inversión por todo lo que puedan, ¿no? 5, 10, 15, etc. ¿Cuántos libros se lee ruido domingo a la semana? Bueno, es más que yo me leo muchos, pero, digamos, poquito de muchos, porque picoteo mucho, se me llegan muchas cosas, pero a veces para decidir si publicas un libro no tienes que leerlo entero, ¿no? Un primer capítulo ya sabes si te interesa o no te interesa. Luego los que me leo enteros son los que publico, son los que hay que hacer de editor, ¿no? Pues leerlo, sugerirle cambios al autor, decirle, oye, sube aquí un poquito, sube abajo aquí, esto no se entiende, esto está mal explicado, bueno, el trabajo de editor. Con lo cual, de entrar con cuchillo y tenedor, pues los 100 que publicamos cada año, y luego poquitas partes de propuestas que te llegan a veces de personas que te buscan simplemente, y luego las propuestas que te llegan de fuera, pero las propuestas que te llegan de fuera vienen ya muy resumidas en un abstract, en los editores de semana, con lo cual no hay que leérselo entero. Aquí pasan dos cosas, hay autores que, hombre, son reconocidos, su obra funciona bien, o directamente quieres traerlos a España, que esos están claros, ¿no? Pero luego, claro, hay otros dos, tal como yo lo veo, ahora me corriges, imagino que hay un grupo de gente que lo que quiere es publicar y te manda sus obras, para que se las publiquéis, pero luego hay un tercero, que es gente, además ahora con el tema de redes sociales, que empieza a destacar en sus canales, que hace buen contenido, imagino que vosotros tenéis una labor activa de buscar fichajes, de influencers, digamos así, que puedan generar contenido, ¿no? Sí, sí, sin duda. Por supuesto, como editores recibimos muchas propuestas de personas que quieren escribir, o han escrito un libro y te lo mandan para preguntarte si se lo quieres publicar, pero estos generalmente son los menos, ¿no? Son los menos, digamos, que publicamos, porque, bueno, por A o por B, pues no es lo que estamos buscando, no están bien escritos, o la persona no tiene suficiente experiencia, o son libros que no aportan nada nuevo. A ver, un libro sobre inversión lo que tiene que aportar es algo distinto, porque si vas a decir lo mismo que ha dicho Lynch, para poner un ejemplo que ya no hace falta que lo digas, ¿no? En lo cual, si es algo distinto, si estamos hablando de, no sé, Bitcoin o criptomonedas, bueno, igual es un enfoque distinto, todavía no lo hemos hablado. Si me estás hablando de finanzas descentralizadas, por ejemplo, que hay muy poquito, bueno, ahí me puede interesar, ¿no? Porque igual no tengo algo. Pero si es el libro sobre inversión en valor, de los que hemos publicado 50, y no eres para mes, pues seguramente no. Con lo cual, la mayoría de ahí no se publican, aunque de vez en cuando sí, de vez en cuando sí que llegan cosas interesantes. Y luego el otro, que es el trabajo del editor, propiamente dicho, es tratar de identificar quién sabe, quién despunta, quién tiene un buen blog, un buen canal de YouTube, o, por ejemplo, ese canal tuyo, Vicente, decir, oye, ¿quién lo está haciendo bien? Y quién tiene sobre todo audiencia, ¿eh? Porque no solo se trata de hacerlo bien, sino además de saberlo comunicar, tener una comunidad de seguidores, una tribu detrás, que luego ayuden, pues evidentemente, a vender el libro, detectar ese tipo de talento y ofrecerles publicar un libro. Sí, que desde el punto de vista de los autores, me estás recordando una conversación que tuvimos hace poco del criptoarte, que decía, lo primero es que tengas una comunidad, antes de empezar a intentar hacer criptoarte, que tengas una comunidad, pues con los libros igual, ¿no? Que tengas ya una comunidad que luego te pueda ayudar precisamente a que ese libro sea un éxito, ¿no? Exactamente, tener una comunidad es fundamental. A veces se publican libros de autores que no tienen una comunidad, pero tener una comunidad es muy importante porque tiene que haber siempre alguien que esté esperando el libro como agua de mayo. Porque si no hay nadie que tenga esa demanda inicial cuando publicas el libro, cuesta mucho, ¿no? Porque la gente tiene que leerse el libro, empezar a recomendarlo, a prescribirlo, estos son varios meses, y hay veces que el librero no tiene esa paciencia. Si él no tiene demanda, si no está vendiendo ejemplares desde la primera semana, lo que hace es devolverlo, ¿no? Con lo cual no hay tiempo suficiente para crear esta recomendación, este boca-oreja. En general, el mundo del libro es muy parecido al mundo del cine. Si una película durante el fin de semana funciona bien, es decir, si la sala se llena, la semana siguiente sigue. Si durante el fin de semana la recaudación de la sala no es la suficiente, si la sala no se llena, el viernes hay un nuevo estreno, se acabó la peli, ¿no? Es decir, hay películas que están una semana, dos, tres, a lo sumo en cartelera. Con los libros ocurre lo mismo. Hay libros que están una semana, dos, tres en librerías. Con lo cual, para aprovechar estas dos, tres semanas, lo que se necesita es que haya una comunidad de gente que esté esperando este libro como hago de mayo y sean los primeros en comprar, en generar esa demanda, de modo que el librero vea que, en efecto, el libro tiene salida y que no solo no lo tiene que devolver, sino que tiene que pedir más para que siempre tenga stock suficiente. Sí, y también la competencia es extremadamente alta, casi en el mundo de los fondos de inversión. Hay tantos, tantos, tantos que o destacas o realmente la gente empieza a fijarse en el siguiente. ¿Cuál es el nivel en el que se considera que un libro ha tenido éxito? ¿A partir de cuántos ejemplares se considera un superventas, un libro de finanzas? Bueno, en finanzas entra dentro de la categoría de no ficción. En no ficción consideramos que un libro es un bestseller cuando se han vendido 10.000 ejemplares. En ficción, o sea, en novela, a partir de 25.000. En el caso del libro de finanzas, al ser no ficción, cualquier libro que venda más de 10.000 ejemplares, estoy hablando solo de España, se considera un bestseller. Y hay muy pocos libros de finanzas que vendan más de 10.000. Siempre hay, pero no es lo habitual. Con lo cual, a partir de 10.000 podemos estar hablando de bestseller. Y estoy hablando también, evidentemente, de libros que se venden en librerías y con ventas cuantificadas, por GFK, por Nielsen. Porque últimamente, además, en finanzas es un sector donde ocurre mucho. Hay personas que se autopublican, se autopublican en Amazon y luego en Amazon es muy fácil, si estás en una categoría, decir que es un bestseller. Bestseller en Amazon. Dices, a ver, chico, es un bestseller en la categoría de inversión, pa, 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 es una categoría que con dos o tres ventas puedes hacer tú mismo y ya eres bestseller, ya eres número uno. Con lo cual, a veces, hay autores autopublicados que hacen un poquito de trampa. Porque, a ver, cualquier persona pues yo puedo ahora mismo coger un documento Word, voy a Amazon, me lo subo, yo mismo me compro un par de ejemplares y soy número uno en mi categoría. Es una categoría, básicamente, con lo cual no tiene mucho valor. Con lo cual, a veces, se distorsiona. Y en el mundo de las finanzas de inversión, que hay mucho autor autopublicado, que hay alguno bueno, yo no digo que no sea legítimo, lo es, pero hay mucho autor autopublicado que hace un poco de trampa y luego explica aquello de, soy bestseller en Amazon. Bueno, eres bestseller en Amazon, ¿por qué tú lo dices? Pues que has vendido tres. Con lo cual, para ser bestseller, de verdad, tienen que venderse 10.000 ejemplares mínimo y 10.000 ejemplares certificados por GFK o por Nielsen-Buxcan, que son las empresas que certifican que, en efecto, se han vendido tal cantidad de libros. Dime, antes te he preguntado al top 3 en esos 15 años de los más vendidos, pero dime de los más recientes, o casi top 3 de los que más te han sorprendido a ti que se hayan vendido muy bien, cuando has ido viendo las ventas que se generaban. Pues que se hayan vendido muy bien, que ha sido una sorpresa últimamente. Este me ha gustado mucho, igual porque es un clásico, el de Costolani, Conversaciones nunca hacen, el arte de reflexionar sobre el dinero de este libro. A mí me gustó mucho cuando lo leí, luego tuve que esperar a que se acabaran los derechos. Lo hemos publicado hace un par de meses y se está vendiendo muy bien, yo creo que porque realmente es que merece la pena. Lo otro que a mí, que se está vendiendo muy bien y que a mí también me ha gustado mucho, es el de El patrón Bitcoin. No sé si lo conoces reciente, de Saif Amos, que es un libro, es el que más sabe sobre Bitcoin. Es un libro excelente, que ahora hemos hecho la versión actualizada. Y este, si quieres saber sobre Bitcoin, no tanto solo para operar, esto es, ¿qué representa Bitcoin? y cómo hace, entre comillas, competencia a los bancos centrales y cómo se maneja con los bancos centrales. Luego, que, bueno, otros libros chulos que me gustan es este pequeñito de Charlie Munger. Charlie Munger es el inversor completo. Munger no tiene ningún libro escrito, nunca ha escrito nada. Esto es un libro escrito por Trent Griffin, que es una persona que le conoce muy bien, con todo lo que no ha escrito, pero ha dicho, en los discursos, en artículos, etcétera. Es un libro que te permite conocer perfectamente cuál es la visión de Munger. Luego, otros libros que se han vendido bien y que a mí me gustan mucho, bueno, uno es este, el pequeñito de valoración, el pequeño libro de la valoración de empresas, de Damodarán. Este es un libro fantástico, muy cortito, pero que te explica todo para aprender a valorar. Y luego, un clásico sobre la inversión en valor, más allá del de Paco García Paramés, es el de Inversión en valor, de Martin Wittman, que es, bueno, es como un poco la Biblia. Y luego, libros que me hayan gustado mucho, pero esto es en primicia, porque todavía no ha salido, este sale dentro de un par de días. Es el nuevo de Ray Dalío. El nuevo de Ray Dalío que se titula Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial porque triunfan y fracasan los países. Este sale la semana que viene, es el nuevo de Ray Dalío y es un libro, es como el primero, el de Principios, que publicamos hace tres años. Es una maravilla porque te cuenta a lo largo de la historia todas las políticas económicas erróneas que se han ido, pues no sé, lo de topar los precios. Topar los precios, te das cuenta de que se ha intentado muchas veces y ninguna ha salido bien. Y así, pues, distintas, digamos, políticas intervencionistas que desde el tiempo, digamos, del Imperio Romano, pues ya se han ido empleando y que nunca, nunca han acabado de salir bien. Bueno, es un libro que explica toda la historia de las decisiones económicas y cuáles son correctas, cuáles son incorrectas y por qué ahora, digamos, a tono pasado, pues podemos ver por qué precisamente, como dice el subtítulo, por qué triunfan y fracasan los países, o por qué unos triunfan y otros fracasan. Bueno, pues de los que has comentado, me apunto yo para mi lista 2, es el Batrón Bitcoin, que no lo conocía y este Dalio que estoy deseando que salga para leerlo. O sea que... Oye, y para terminar, ¿cuál es el libro que has estado detrás de él para publicar y no has podido? El que tienes ahí como espinita clavada. Bueno, mi sueño como editor sería sin duda publicar un libro de Amancio Ortega. Sé que no lo voy a conseguir nunca porque ya he dicho por pasiva activa y por pasiva que no, pero yo creo que haría muy bien. Es decir, yo siempre, bueno, en los distintos cauces y vías, ¿no? Que me he podido comunicar con él, nunca directamente, pero sí a través de personas que le conocían o que tenían relación con él, desde personas que han trabajado en... han trabajado con él o que estaban en el consejo de Inditex o el propio presidente Lara, ¿no? cuando todavía vivía que le pedí que hiciera el favor de llamarle a ver si quería escribir. Yo siempre le he dicho, eres la persona que en España que mejor representa al espíritu emprendedor. Yo creo que lo que mejor podrías hacer para dejar un legado más allá de los regalos que hace y de las donaciones que hacen y me parece perfecto, pero más allá de estas donaciones es dejar como legado cómo lo has hecho porque en España las personas, sobre todo personas jóvenes, pudieran inspirarse en tu figura. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en España es que solo tenemos un Inditex. Si en lugar de un Inditex tuviéramos 10, seguramente las cosas serían muy distintas, ¿no? Con lo cual, un libro de Amancio Ortega, simplemente explicando cómo lo ha hecho o intentando motivar al lector, ¿no? No hace falta explicar los detalles, el nitty-gritty que dicen los americanos, simplemente explicar esa motivación, ¿no? Oye, pues puedes, piensa que empezarás pequeño, algunos se reirán de ti, pero con tesón, con constancia, con buenos colaboradores, relacionándote con todo el mundo con normalidad, tratando bien a la gente, los secretos de Amancio Ortega, ¿no? Yo creo que esto haría un gran favor a todos los jóvenes españoles que en algún momento quieran emprender y conseguiríamos esto, ¿no? Que el que mejor lo ha hecho, ¿no? O en mayor medida representa el espíritu emprendedor, pudiera contagiar de este espíritu a otros lectores. Con lo cual, sin duda alguna, publicar un libro de Amancio Ortega, sus memorias, por ejemplo, sería ese sueño que ya digo que no voy a poder conseguir porque se ha negado en redondo, pero que sin duda me gustaría poder publicar. Bueno, vamos a ver ahí si vemos a Rubíes un día con una maletita con libros favoritos de Amancio Ortega y en Arteiso y de ahí sale ese libro. Bueno, vamos a terminar que está en entrevistar. Ha sido un placer también esta conversación, Rubíes. La verdad, muchísimas gracias. Oye, pues te voy a mandar, Vicente, el patrón Bitcoin y el de Dalio. Claro, mira, pues muchísimas gracias. Hoy mismo a todo el mundo. Muchísimas gracias. Comentaremos qué nos parece también para que la audiencia los conozca un poquito y valore ahí adquirirlos, efectivamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rubíes. A ti, Vicente, un abrazo grande. Gracias a todos los que habéis seguido también esta entrevista. Oye, ya sabéis, como siempre, si os ha gustado darle ahí un like o comentar vosotros qué os parece de todos los libros que hemos estado comentando, cuál es vuestro favorito, cuál os ha sorprendido a vosotros más cuando lo habéis leído. Dejádnoslo en los comentarios que nos interesa un montón porque vamos a hacer muchos más contenidos para ayudaros a encontrar los libros que mejor os hay en vez de tomar mejores decisiones de la remisión. Gracias a todos. Vale. Gracias.